España ha conseguido su segundo bronce en los mundiales de natación de Shanghai 2011. Andrea Fuentes y Ona Carbonella han conseguido el tercer puesto en la final de duro técnico solo superadas por las parejas china y rusa. Las españolas se alzaron con el metal al conseguir 95.400 puntos, 47.700 en ejecución y otros 47.000 de valoración general. La pareja china logró 96.500 puntos, 48.200 y 48.300 respectivamente con un público entregado. Pero por su parte, las rusas obtuvieron 98.200 puntos, 48.900 en ejecución y 49.300 de valoración de conjunto.